Después doy una estampada que estaba ya fatalizada La catedral mareada con un gran asca y castrisa de que una mujer raza va Sí, por su gran sol claridad y a toda la expresión cantamos la mesa de ritmo Ya regresamos, que vengan a las palas nuevamente dándole la bienvenida a la licenciada Luis María Hernández, de Secretaría General Muchas felicidades a nombre de toda la gente de aquí de Venezuela y de los Reyes de la Paz Vamos a ir a un temita más y acuérdense que tenemos un trato que vamos a cantar todos Acuérdense de lo que hace un trato Vamos a ir a este bonito tema Vamos a dedicar esta canción para los que de una u otra forma son jefes de jefes Vamos a dedicar el jefes de jefes con mucho cariño la sempra brava de la ciudad mesa Dice así 1, 2, 3 cintura tímula ungefähr tímula y tímula tímula x Pero nada en pie Si no voy a distancia a mí Muchos de Dios que apeló su visión Que se pierde un pedido de la mano Si el día está abierto Este triunfo que pasó Y no pienso dejar ese puesto Porque yo me da más ordenado Mi trabajo muy malo me ha costado Porque yo no estoy tan vacilando Muchos de Dios que apeló su visión Que se van cayendo Aunque he ido a la tierra Porque yo no estoy tan vacilando Porque yo no estoy tan vacilando Y no estoy tan vacilando Yo 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 no estoy tan vacilando